Estar con lo que sucedió en San Juan, con la clasificación histórica de patronato, pero hay otro tema muy importante dando vueltas. La capital de la provincia de Entre Ríos llega de la mano del mundo ovalado y nuevamente estudiantes como protagonista que se ha metido en semifinales de torneo del interior para demostrar, Pedro Reiteri, que lo que pasó en el TRL no es casualidad. El equipo anda derechito. Felicitaciones, bienvenido. ¿Cómo andamos, Pedro? ¿Cómo andamos, Andresito? ¿Todo bien? Sí, muy contento. Muy contento. Todo muy bien. La verdad que ha sido un año maravilloso. El equipo, el club, hemos rendido y hemos alcanzado con creces los objetivos. Así que muy contento. Realmente es un año de los mejores del club en materia rugbyística, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas, porque lo que pasó con el TRL, el hecho de haber llegado a semifinales y final, pero ahora también en lo que es el torneo del interior, que hoy nos tiene en semifinales, torneo del interior que se divide en una versión A y una B. Y bueno, estamos en la A, que no habíamos participado. Y en la B creo que no habíamos pasado de la fase de ronda, así que bueno, ahora traspasamos, digamos, los umbrales por ahí de los límites que teníamos. Y la verdad que muy bien, muy contento, te digo, en el club. En la previa, antes de que arranque toda esta historia, nos visitan a nosotros Joaquín Maistegui, Facu Ferrer, dos de los jugadores referentes que tiene este plantel, tu plantel, y hablaban de esta ilusión. Ellos sentenciaban que le diera llegar a la final, a las instancias finales. Y bueno, lo están demostrando. Sí, sí. La verdad que el equipo tiene un espíritu, digamos, batallador, que juega siempre hasta el final, donde todos, digamos, toman la bandera esta de ir para adelante. Es un deporte que representa eso, el ir para adelante, el caer y levantarse rápidamente. Y bueno, los chicos, digamos, ese espíritu nos ha hoy depositado en esta instancia, que se trazó, digamos, como un objetivo después de lo que fue el TRL. Claro, aparte, es como que la herida esa sanó rápidamente. Los pibes se sintieron tocados, dolidos, pero dieron vuelta a la página y hoy están en semifinales otra vez de un torneo importante. Sí, sí. Qué bueno que es importante, digamos, esto en definitiva, el carácter que ha forjado el equipo. Cada jugador sabe lo que representa, el rol que tiene dentro del plantel. Y no solo los que uno ve, sino muchos chicos que forman parte de este numeroso plantel. Tenemos 80 jugadores que apoyan, que ponen el cuerpo también para ser tacleado en un entrenamiento, que ponen para tacler y que el otro presente o trabaje con la pelota. Y la verdad que ha sido muy lindo todo. Y además andan bien del cuore, ¿no? Porque otra vez otro partido para el infarto, ganándonos lo último ante Ger, de alguna manera una revancha. Hablame de ese partido, cómo lo viviste, qué análisis haces de este pleito. Y lo tomamos más como un... Lindo marco también. Sí, hermoso. Hermoso. La verdad que sí, había mucho ruido también en la tribuna, eso acompaña. Y la verdad que lo... Te veo la patada de Seba. No, es tremendo. Qué frialdad que tiene este muchacho, en serio. Sí, te digo, no lo ves en radio internacional, no ves esto que pasó al final, la decisión que toma Sebastián, el carácter que tenés que tener, tenés que estar un poco loco, pero también tenés que tener la madurez suficiente como para, entre todas las alternativas que tenías, podés poder jugar la pelota rápido, podés ir online, es decir, desde acá, desde lejos, le pego a los palos. Y ganaron con esa patada. Y ganamos con esa patada. Qué locura, ¿eh? Bueno, ahí está el festejo también. Sí, fue, para nosotros fue más, te digo, lo de Ger un desafío, porque lo de revancha, por ahí lo hablábamos con los chicos, revancha sería jugar una nueva final de UNTRL, ni te digo con Ger, pero sería otra historia. Esto fue un gran desafío para ellos, porque, bueno, habíamos jugado y perdido tiempo atrás con Ger, y la idea era ir y ganarle en una cancha, que te digo que es muy difícil, porque es especie sintético de las pocas que hay en el país. Estoy viendo eso, ajá, es verdad. Ger entrena y juega de local ahí. Claro, tiene muy clara. La tiene clara, sabe qué tapones utilizar en los botines, cómo correr la cancha, cómo pica una pelota, pica distinto. Sí. Y la verdad que nosotros, bueno, sobrellevamos todo esto y nos trajimos una victoria, pero más que merecida. El rival de semifinales en Paraná va a ser Duendes, equipo rosarino, equipo duro, que me han dicho por ahí que es armado distinto a lo que presentó en TRL. Si bien es un equipo duro siempre, pero es como que ajustó algunos detalles respecto del TRL. No sé, qué saben de Duendes, es un equipo obviamente conocido de siempre, pero ¿cómo se le juega a este Duendes? Como jugamos partidos anteriores, el sistema lo hemos estado estudiando. ¿Para qué vas a cambiar ahora? Por ejemplo, han cambiado algunos jugadores, se han incorporado nuevos. Duendes incorpora a muchos jugadores del interior, de la provincia de Santa Fe, es el club que más atrae por ahí a sus instituciones. Y después, bueno, un equipo frontal que hay que taclearlo, cortarle tracción rápidamente, impedirle que jueguen rápido por ahí esas pelotas, tienen buenos medios crón. Pero no son mucho más que eso los secretos. Bueno, se espera otra fiesta en el parque, ¿no? Me imagino que va a haber muchísima gente otra vez para esta instancia, ¿no, Pedro? Sí, va a haber mucha gente. Seguramente no es la locura que vivimos en el TRL, pero va a haber gente. Pero sigo a ver gente, seguramente Duendes trae más gente. Y después también, bueno, nosotros jugamos 3 y media, hay un partido preliminar que juega la unión entrerriana de desarrollo con un combinado Paraná 15, que también es un atractivo que arranca a la una de la tarde y nosotros después 3 y media, que sería, digamos, el plato fuerte de la jornada con muchas ganas de pasar a una final. Ojalá se dé, Pedro. Felicitaciones por el laburo, porque la verdad que es espléndido. El saludo para el plantel, lógicamente, que como vos decís, son los que se meten dentro del campo y se bancan los golpes y juegan y le meten actitud. Y el saludo grande a la dirigencia también, a su comisión de rugby. Porque la verdad que están, las patas están firmes. Sí, no solo te digo que es la su comisión de rugby que, por supuesto, trabaja, sino que hay todo un club. Atrás hay un apoyo que lo ves en cada jornada, por ahí, de otras disciplinas. Desde la natación que te cede la pileta, el básquet que te facilita las canchas. Y la pista de atletismo para hacer tal o cual cosa. Realmente se ha forjado algo en el club hermoso, digamos. Pedro, un placer. Éxitos. Que sea lo mejor. Gracias por el acompañamiento. Por favor, linda invitación entonces para este sábado 15.30 en el Parque Urquiza. Estudiantes Duendes, semifinales del Torneo del Interior.